Hola padres, les voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho en estas, que no ha sido una semana, han sido tres días, ok, de los cuales uno de ellos realicimos muchas actividades por el día 100 de escuela. Lo voy a hacer súper rápido, ya que ahorita está comenzando a llover y pues va a comenzar a congelar, así que me tengo que apurar. Leímos este cuento, o mejor dicho, una biografía, el cual es sobre el sueño de Emanuel, la verdadera historia de Emanuel Ofosu Yeboah. Esta historia es basada en hechos reales. La razón que leímos ese libro es para enseñarles a los niños lo que es una biografía, el cual una biografía se trata en la historia o es como un cuento sobre una persona, desde que nació hasta el final. Entonces, en este caso, la historia de Emanuel es de que él es un chico valiente de una familia humilde en Ghana y que es en África, con una discapacidad en su pierna izquierda. Entonces, a pesar de todas las dificultades, Emanuel nunca quiso ser considerado diferente a los demás. El sueño de Emanuel era el poder recorrer Ghana, o sea, todo su país en bicicleta, el cual lo logró hacer. Eso le tomó 10 días para completarlo y fueron como unas 400 millas. También hablamos con los niños que esto es una historia muy inspiradora, ya que pues Emanuel demostró que tener una pierna es suficiente para hacer grandes cosas y que una persona es suficiente para cambiar el mundo. Después, en nuestro libro de Arriba la Escritura, entonces hicimos la conexión sobre el tema y el mensaje básico. Recuerden que el tema es de lo que se trata un texto en una o dos palabras. El mensaje básico de un cuento es la lección que el autor quiere que el lector aprenda. Entonces, el tema fue la vida de Emanuel. De eso se trató. Entonces, aquí este es el mensaje básico, el cual fue una persona puede cambiar el mundo. Y aquí hicimos a Emanuel al final de su viaje. En matemática, hemos estado hablando sobre finanzas. Aparte de las monedas, también hemos comenzado a hablar sobre las formas en las que nosotros podemos earn, ganamos dinero. Después, income es lo que recibimos cuando hacemos un trabajo. Un skill viene a ser como un don, algo en lo que tú eres bueno y por eso que haces ese trabajo. Hablamos sobre la palabra también, gift, el cual viene a ser un regalo. Entonces, esto viene a ser gratis. Es algo que te dan gratis. No tienes que trabajar para recibir esto. También repasamos sobre lo que es un want, que viene a ser un deseo. Y need es una necesidad. Una vez más, recuerden que matemática es en inglés. Entonces, aquí hablamos también sobre los diferentes tipos de trabajos que se pueden tener. Por ejemplo, ellos que están chiquitos, ellos pueden ganar dinero, digamos, vendiendo limonada, pero no durmiendo. Ya quisiéramos poder ganar dinero durmiendo porque así seríamos millonarios, ¿verdad? También no pueden ganar mirando televisión, sino pues pueden, digamos, lavar un carro. Quizás alguno de ellos pueden dibujar, hacer dibujos muy bonitos. Entonces, esa es otra forma que ellos pueden ganar dinero, envolviéndose unos buenos artistas y vendiendo sus dibujos, ¿no? Como pueden ver, aquí también hablamos sobre estos niños de acá que están vendiendo unos dulcecitos, unos postres. Y entonces, viene aquí este muchacho a comprarles. Entonces, esa es una forma para ellos de poder ganar dinero, ¿ya ven? De earn money, para poderse ellos entonces comprar sus columpios. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, diferentes formas de poder trabajar para poder ganar dinero. Y aquí, como les dije, los niños tienen que saber el valor de la moneda. No es tan necesario que sepan sumarlas, pero aquí, como ven, entonces hicimos, bueno, aquí esta moneda vale cinco. Esta vale uno. Ahora, la palabra valor en inglés se dice worth, o si no, value. Entonces, este, what is a nickel worth? Five cents. Entonces, por eso es que les mandé la canción esa, para que practiquen los niños. O sea, este, what's a nickel worth? Entonces, ellos dicen, five cents. What's a penny worth? One cent. ¿Ok? Para que se les pegue la canción y también el valor de las monedas. ¿Ok? Y también, eso es donde ya les mandé a ustedes de tarea la hoja que saqué de aquí, que viene a ser parte de este libro de acá. Entonces, esa es la hoja que les mandé para que, pues, repasen en casa. Y este, eso es lo que hicimos para matemática. Por el día 100 de escuela, hicimos muchísimas actividades de las cuales ustedes vieron algunas de ellas. Y también escribimos este de aquí, que les voy a mostrar nomás el mío, porque si no, ahorita me tengo que poner a ponerles estos stickers a todas las caras de los niños. Y no tengo tiempo, ya me tengo que ir porque sí está lloviendo. Este es Miss Calderón, el día de hoy, bueno, mejor dicho ayer. Este, entonces yo tengo 34 años. Mi aperitivo favorito por el momento son las galletas. Este, me gusta el bailar. Y mi deporte favorito, el vólibol. Ahora, en 100 años, ajá. En 100 años tendré 134. Mi aperitivo favorito será gelatina, porque quizás no tenga dientes para ese entonces. ¿Quién sabe si voy a poder masticar cosas así? Entonces, eso es algo que hablamos con los niños. Después, este, mi actividad favorita será el dormir. Y mi deporte favorito será el ver la televisión, los deportes, porque ya Miss Calderón no podrá jugar vólibol. O quién sabe, quién sabe. Aparte de las actividades que les mostré que los niños estaban haciendo por el día 100 de escuela, también fuimos alrededor de la escuela a pedir autógrafos a nuestros maestros y compañeros. Por ejemplo, fuimos al salón de Mr. Vera, fuimos al salón de Miss Pérez. Después nos encontramos a un maestro de quinto grado en el pasillo, el cual los niños todos lo hicieron firmar. Cada estudiante que miramos en el pasillo también les pedimos que nos firmaran nuestro librito de autógrafos. No llegamos a terminar los 100, ya que tuvimos una lección con la consejera. Entonces, ya no nos dio tiempo en realidad de hacer los 100 y pues queríamos hacer nuestras otras actividades, ¿no? Otra cosa que hicimos es que contamos hasta 100. Hoy escribimos nuestro nombre en 100 segundos, qué tanto podíamos hacer en el cual ganó un estudiante escribiendo su nombre 17 veces. Así que, muy buen trabajo. Después estoy pensando, oh, sobre fonética. En la fonética hemos estado aún hablando sobre las... Les ponemos una imagen a los niños y en esa imagen ellos tienen que decirnos cuáles son las sílabas y después les dábamos también las sílabas, pero de una palabra, pero no se la damos todo. Nomás le damos una. Por ejemplo, si es un gato, entonces le poníamos la foto de un gato y decíamos to. Entonces, ¿qué falta? Oh, falta ga. Después, este, ahora lo estamos haciendo al revés, ¿no? O sea, no tan solo al final, sino también al comienzo, en el medio, cosa que así ellos pueden identificar la sílaba que falta. Y se me hace que eso es todo, padres. Este, siento que hicimos más cosas, pero no me puedo acordar más. Me faltó hablar sobre el librito que hicimos. Este, no lo encuentro, por eso, por eso que no les puedo decir, pero sí, hicimos un librito también, el cual no veo el mío. Este, así que me van a disculpar, pues no lo tengo conmigo, ¿no? Y pues eso es todo. Más bien, este, la reunión que quería hacer con ustedes por Zoom, me gustaría mejor cambiarla para el próximo sábado, ya que pues no sabemos qué tan mal va a estar el clima. Y además, este, no llegué a sacar todas mis copias que quería para mandarles a ustedes, este, con toda la información de los exámenes que se les ha hecho a los niños. Entonces, mejor si la movemos para el próximo sábado, disculpen, pero pues ya ven, no tengo control yo del clima. Este, me hubiese gustado hacerlo este, pero pues sería mejor el próximo sábado a las 5 de la tarde, ¿ok? Bueno, padres, eso es todo. Entonces, este, recuerden, no hay escuela ni el jueves ni el viernes. Así que, que tengan un buen descanso, les mandé a los niños trabajo. Así que, para que no tengan nada que hacer, hay cosas que ellos pueden hacer, ¿ok? Y no se olviden la tarea. Bueno, padres, nos vemos, que tengan un buen descanso, unos 4 días, manténganse calientitos y nos vemos el lunes. Adiós.